¡Los animales me importan! Llegó gracias a Mishkat y Carnipets. Nuestras vidas dependen de la naturaleza. Desaparecen. ¿Qué me dices, chaparro? Que no puede ser posible que no haya contado tu historia. Tienes razón. Un chaparro es un perro de raza única que lo adopté de una manera bien loca. Estaba con mi hijo, Fabricio. Él tenía cinco años, un poco más. Estaba pasando por una avenida y de repente un terreno así X apareció, sacó la cabeza, bajó la sequía, cruzó la pista y se regresó. Y mi hijo me dijo, papá, no quieres recordar, mira, no quieres recordar. Este, papá, ¿y ese perrito por qué no lo adoptamos? Ejo, porque es bien difícil que el perrito suba, pero si tu corazón es tan grande, yo le voy a abrir la puerta y él va a venir. Y si no, caballero nomás, le abrí la puerta del carro, yo estaba avanzando, frené, le abrí la puerta del carro, vino corriendo y se trepó el carro. Y acá está Chaparro. Adopten, no compres. Y así comenzamos el programa. ¡Un aplauso! Los animales no importan y la naturaleza también. Hoy tenemos un invitado que está detrás de cámaras, el presidente de la Asociación de Surf de Negritos La Brea. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? No, Asociación de Surf La Brea, esa es. Negritos, búsquenos en el Facebook. Gracias a Darly por estar con nosotros. Ahora voy a hacerle una entrevista aparte. Y nosotros empezamos el programa con Chaparro Nijito. Ya no es parte de mi familia, es mi familia. Empezamos el programa hablando del oso hormiguero. Bueno, tuvimos una maravillosa acción de la mano de los veterinarios y todo el equipo en Huachipa. Tres hormigueros, ¿ah? El gigante, el mediano y el chiquitito. Vamos a ver. Los vermilinguos o lengua en forma de gusano, conocidos también como osos hormigueros o yuramíes, son mamíferos nativos de México, América Central y Suramérica. Hoy, en exclusiva, tenemos tres variedades. Tres tamaños, solo para tus ojos. Ya, Marco, ahora le toca a los osos hormigueros. Exacto, sí. Son de distinto tamaño, no son, parecen amigables, muy bonitos, pero tienen unas garras. Son animales que tienen una fuerza increíble y que ya han generado muertes de profesionales, o sea, no solamente de personas ajenas al trabajo, de profesionales en otros países. Ahí están justo las garras, mira. Mira la fuerza que tienen en las garras. Son animales que son muy grandes. El mayor arma de los osos hormigueros son sus garras, hojas afiladas en cada dedo, capaces de desgarrar árboles. Tres para los árboles abrazándolos, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte de eso, ellos pueden romper la corteza de un árbol para sacar termita, por ejemplo, ¿no? Y ahora le vamos a dar con la cerbatana. Vamos a trabajar con la cerbatana dardo. Igual, vamos a seguir el mismo protocolo como si lo hiciéramos en día libre, ¿no? Buena. Su posición de defensa es boca arriba. Y esto, si no eres un especialista, podría confundirte. También suelen abrir los brazos. Una de las cosas que a veces uno nos engaña cuando los ve en vía libre es que una de las posiciones de defensa que ellos tienen es esa, ¿no? Ah, mira. Llegarse al piso porque se pueden defender como un luchador de bichos. Claro, mira, 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 qué interesante. Ahorita justo está como, qué bonito. Y hazme cariño. La otra es esta de los brazos abiertos, típica. Que la gente cree que quiere abrazar. Y te acercas y ¡wum! Exacto. Sí, vamos a darle unos cinco minutos ya y ya vamos a poder entrar a recogerlo. Por más mansito que sea, en Huachipa se guardan todas las medidas de seguridad y se espera todo lo que sea necesario. Esa es la parte más peligrosa. Sí. O sea, los accidentes generalmente suceden en este momento. Sí, entonces, a pesar de que el animal ya está sedado, puede haber alguna... Exacto. Entonces, siempre damos unos minutos más de seguridad. Siempre. Miren esas garras. El diseño de la naturaleza es sencillamente extraordinario. Lo primero que llama la atención... Sí, son las garras. Son las garras. Las garras. Y es algo también que lo cuida mucho. ¿Usted da cuenta? Esto de aquí se aloja en esta bolsita que ves aquí. Ah, mira, qué... En una bolsita que es lo que protege... El filo de la... Exactamente, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es la lengua. Sí. La lengua parece una cola de rata. Exacto. Es una lengua bastante larga. En el caso de estos hormigueros, puede llegar a medir hasta 60 centímetros. Y ella nace en una musculatura que sale del esternón. Comen en abundancia, por lo que su alimento se complementa con una dieta balanceada. O sea, tenemos que acercar una dieta parecida. Sin embargo, creo que es bien difícil conseguir... Exacto. No, criar termitas hormigas es casi imposible en realidad para la demanda de alimentos que el esternón tiene. Pero lo que sí hacemos es formular una dieta muy rica en proteínas, muy rica en carbohidratos y adecuada en niveles de grado. Mira, queremos ponerse la antagonista. ¿Y ya? Y ya está regresando. Entonces, lo que quiero es que recupere el reflejo de la lengua bien. Ajá. Y ya con eso va a estar... Va a estar más... Un alimento así, mediano, te mata. Sí, de hecho que sí. De hecho que sí. Ella es banderita. Pesa 61 kilos. Es evidentemente más grande. Y hoy también pasará por el chequeo. Listo. Siempre voy a mantener un punto de distancia, ¿ya? Ya. Ya. Y siempre... La distancia es clave, ¿ya? Ahí está. Listo. De darse el caso al tomar una posición de protección, podrían pasar como un arbusto más en el bosque. ¡Qué maravilla! Mira, esta posición que tiene... Ya. Es la posición de... Como ellas normalmente duermen. Por eso que... Ajá. Lo que ha hecho ella es protegerse. Y normalmente lo que hacen es la cola... Mira, te voy a enseñar. La cola... Hacen esto con la cola. Ya. Y cuando tú pasas por la... Por ejemplo, por los bebés, parece un matorral, ¿no? Es un matorral, así. Entonces... Ahora ella relajó esto por la cintura. Por la distancia. Entonces vamos a quitarle esto. ¿Esta de dónde es? Esta viene de Loreto. Lo que te comentaba. No, las que vienen del norte son generalmente un poco más grandes que la del sur. Esta es la más grande. Sí. La otra viene de Madre Dios, esta viene de Loreto. Mira, y también tenemos otra característica que es la temperatura. Una de las características es que su temperatura corporal depende parcialmente, parcialmente de la temperatura ambiental. Ajá. En Banderita, las garras toman otro matiz. Son más grandes que las manos de Pancho. Las garras, también podemos decir que para caminar hacen un punto. Es decir, así. Y de esta manera se trasladan. Cuando necesitan utilizar las garras, te sacan de la muestra. Ya vimos a los más grandes. Prepárate, porque Huachipa es ejemplo en el mundo del cuidado de los hormigueros chiquitos. Yanmarco, ya pasaron los más grandes. Ahora vamos a pasar a los hormigueros pigmeos, los chiquititos. Los chiquititos, exactamente. Esta es una especie, en verdad, que se sabe muy poco o nada en realidad. Y casi toda la información que uno encuentra publicada sobre esta especie ha venido del Huachipa. Pancho siente en carne propia el poder de este pequeñín. Cuidado si los ves en libertad. No te arriesgues. Déjalo que se apoye en tu mano para que se sienta cómodo. Que se apoye. Sí, porque si no te clava las uñas. Ay, 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 síguele, síguele. ¿Qué hago? Déjalo que se posee él. Cuando esté cómodo, va a soltar. Au. Muy bien. Sí, suéltalo, suéltalo. ¿Sí? Si tú no lo sentas, él no se siente cómodo. Au. Au. Me está sacando el ancho. Te he dado la broma. ¡Ah! El dedo bajo. ¡Mierdoles! Ah, ya. El Parque Zoológico de Huachipa tiene a la única pareja en cautiverio en el mundo. El pequeño Freddy tiene ya 10 años viviendo aquí. Este es un animal que vino muy joven, vino aproximadamente 6, 7 meses. Hoy en día ya tiene 10 años. Lo que se veía en literatura era que los animales vivían, o el récord que había reportado era de 2 años, 6 meses. Y de hecho que sí, pues son animales que son súper raros. Cuanto menor también, son más afectados por la temperatura. Entonces, este animal ahorita está en un colchón de agua caliente. Eso hace que la temperatura se mantenga bien estable y su metabolismo funciona tan rápido como el de un perro. Este animal tiene no más de 20 minutos de anestesia y ya comienza a tener una recuperación. De hecho, es un animal que tiene pues toda una condición de salud buena. Aquí lo importante de estos es, estos se conocen como hormigueros sedosos también. Ellos tienen un pelo bien finito. Cuando lo comparas con el pelo que tienen los hormigueros grandes, que es un pelo más bajoso, el de ellos es un pelo bien finito. Nuestra tercera variedad es la de tamaño intermedio, también llamada oso mielero o frutero. Esta especie es una, es la segunda mayor de los hormigueros que existen. Esta es la arborícola, es del género tamandúa. Son dentro de los hormigueros los que tienen una dieta más variada. Se les encuentra igual que los otros en casi toda la distribución neotropical de Sudamérica. No tan grandes, con cuatro dedos, pero con una musculatura contundente. Esta variedad es preciosa. Y estos también, al igual que los otros, tienen una fuerza muy grande. Carecen sí de ese saquito que tienen los gigantes para poder guardar la garra, pero al igual que ellos, como pueden ver, tienen una musculatura bien desarrollada. La cola del mielero es poderosa para ser usada como herramienta para conseguir comida. Otra cosa que es importante es que ellos tienen, tanto ellos como los pigmeos tienen la cola prensa, cosa que los gigantes no tienen. Entonces ellos sí pueden colgarse de la cola y mantenerse colgados de la cola, pudiendo acceder, por ejemplo, a algún termitero, a alguna fruta, ¿no? Y les facilita muchísimo el hecho de moverse entre los árboles. Guachipa es la universidad animal del mundo. Nuestros expertos reparten conocimientos y técnicas que son replicadas. Aquí no los cuidan, los aman. Porque los animales silvestres también importan. Excelente trabajo del zoológico Guachipa. Información para el mundo. Exacto. Ciencia para el mundo. Exacto. Gran equipo. ¡Eso! ¡Qué lindo! Están tan felices los osos, hormideros y hijos. Son también tus amigos. Hay que cuidarlos, pero ellos no deben de salir de su vida silvestre. ¿Qué me dices? Que no has hablado del libro. Gracias. Este libro, Veterinarios en Casa, va a aparecer... ...acá. Esa es una. Tienen que contar cuántas veces aparece durante el programa y se ganarán un libro. Al final del programa va a salir un post y tú tienes que decir cuántas veces apareció el libro. Además, tenemos ya un ganador. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Ayúdame Dios mío! Flip de Aaron Revilla. Flip de Aaron Revilla es el perrito que salió justamente viendo el programa. Y él ha ganado, y nosotros lo haremos famoso, el siguiente programa, porque estará acompañando a Chaparro y a mí. Aquí, ¿en dónde? Los animales me importan. ¿Y la naturaleza? También. Lo veo bien en pilas, muchachos. Los animales me importan. ¿Y la naturaleza? También. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo me dices que no has dicho el teléfono donde consigue en el libro? Mira, gracias, mi co-conductor la tiene clarísima. 9-24-0-24-3-3-1. No solo encontrarás el libro, también encontrarás este lindo polo, el tomatodo, las tazas y todos los souvenirs de los animales me importan. Ahora sí, vamos a pasar cosas bonitas. La gente creativa, la gente que hace magia para el bienestar de nuestras mascotas. Esta vez nos tocó el turno de conocer al grupo de voluntarios de Aguante Perú, ubicados en Villamaría del Triunfo. Ellos realizan el armado de casitas, alucinantes, prefabricadas. Vamos a verlo. ¿Quieres verlo, Chaparro? Sí, me dice que está muy bonito. Chaparro es el que le da check a todas las notas. Y me dice que esta nota está buenísima. Nos encontramos en el distrito de Villamaría del Triunfo para conocer la gran labor que realiza el grupo de voluntarios Aguante Perú, quienes fabrican casitas para los animales en situación de abandono. Acompáñame a ver esta linda nota. Aguante Perú Aguante Perú nace a raíz de la pandemia, porque era lo que necesitábamos nosotros y nuestra comunidad. Aguantar, porque el momento que vivíamos y que seguimos viviendo era muy duro. Así que nace el hashtag Aguante Perú. La ayuda a los animales viene porque nosotros apoyábamos mucho las ollas comunes. A raíz de esto es que andábamos mucho por José Galvez y alrededores y empezamos a ver mucho animalito en la calle. Empezamos a relacionar y a pensar qué es lo que sucedía, por qué pasaba esto. Nos damos cuenta que la situación que atravesábamos se nos complicaba mucho. Salió la idea de ver qué hacíamos por ellos. Entonces decidimos hacer casas prefabricadas, muy grandes, muy cómodas. Y ahora pues cada casa lleva un letrero y un comedero. Y esperamos que la gente nos apoye con el cuidado de estas casas. Lo más difícil al principio fue la conciencia de la gente. La gente cuando se enteró de este proyecto nos decían que no lo hagamos porque nos iban a robar. Pero no sabíamos si nos daba resultado porque no lo habíamos intentado. Dicho y hecho, al día siguiente nos robaron una frazada de una de las casitas, se robaban los baldes, se robaban, incluso se robaban los techos de las casas, las personas que hacen reciclaje. Entonces eso nos mortificaba mucho. Y en el peor de los casos, y hasta ahora nos está pasando, que personas de mal vivir pues ingresan a dormir en estas casas. Eso es algo que nos incomoda mucho como voluntarios porque no está diseñado para eso. La motivación en tema personal fue la admiración hacia un grupo de jóvenes que desarrollaban proyectos para ayudar a un animalito que tenía un problema X. Eso siempre lo voy a decir. Yo no entendía qué sentían ellas cuando hacían lo que decían. Ahora debo decir que incluso los animalitos son mucho más agradecidos que las personas. Nuestras casas están compuestas por una base de parihuela de 1 metro 10 por 1 metro 10 por 10 centímetros de altura. La altura es lo que ayuda a que la casa se pueda mantener en caso de frío o en caso de lluvia, hace que la humedad no llegue a la parte baja de la casa. Eso hace que los animalitos se sientan calientes también. La estructura es de listones, está forrado con triplay, tiene un techo de terní de plástico para evitar cualquier tipo de accidente o incidente con personas. Y le hacemos un diseño, un diseño de patitas, el número de teléfono para cualquier cosa, cualquier tipo de emergencia. Fabricar una casita como la que hacemos nosotros, una nos demoramos entre una hora, una hora veinte minutos aproximadamente. Más no, porque ya el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer, así que se nos hace muy sencillo. Nosotros estamos trabajando actualmente con dos equipos. El Team de Aguante Perú, que son las personas que trabajan mucho tiempo ya en este voluntariado, y el Team de voluntarios, que son las personas que vamos preparando en el camino para que en un cierto tiempo puedan integrarse al Team de Aguante Perú. Es la preparación para ingresar al Team de Aguante Perú. Uno de nuestros objetivos a largo plazo es poder trabajar voluntariados con niños. ¿Y cómo es que trabajamos con los niños? Pues nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, les contamos qué es lo que vamos a hacer. Les decimos, vamos a hacer letreros a manera de crear conciencia. Y pues usamos témperas, usamos sapus, usamos pinceles. Y pues ya vas creando esa semilla, vas creando una conciencia en los niños de qué es voluntariado. Porque luego te preguntan, ¿qué es un voluntario? ¿Qué es un voluntariado? Y es ahí donde debemos de llegar, a los niños, para empezar a crear otro tipo de conciencia. Bueno, creo que me motivó el ver a perritos en la calle. Por ejemplo, cuando se viene el invierno, vemos a perritos que están ahí pasando el frío, entre ellos también se cubren. Entonces, a uno le da ese sentimiento de tristeza, de ver que ellos también son seres vivos. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos ellos también. Hemos llegado a la zona nueva de Tabadela de Lurín. Aquí en esta zona hay cinco callejeritos. Así que toca instalar las casitas. ¡Vamos! Aquí en esta zona tenemos cinco perritos. Así que vamos a ver cómo nos va. Depende del uso que la gente le pueda dar, podremos traer una nueva casita para esta zona. Le colocamos la comida. Conversamos con Cintia, que es la persona encargada del cuidado de la casa, que le ponga agua también. Y vamos a evaluar cómo nos va en esta zona. Es una nueva zona, Tablada de Lurín. Estamos en José Galvez, en Nueva Esperanza. Ahora estamos en Tablada. ¡Aguante, Perú! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Un aplauso a este grupo voluntario! Su Facebook es Ayudemos a Ayudar. ¡Un aplauso para estos chicos! Ahora sí, ¿ustedes han viajado? Es alucinante viajar, ¿sí o no? Experiencia, recuerdos. ¿Ustedes han viajado o no viajan hace tiempo, no? Sí, dicen, ¿no? Pero viajar con tu mascota y con tu pareja es bien chévere, es bien chévere. Yo no sé cómo hacen cuando, no sé, pues, no sé, malpensados ustedes. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen con el perrito, pues, cuando tienen que dormir? Hay que revisar al perrito. Entonces, vamos a ver, tú haces... Ay, que quiere viajar conmigo. Vamos a ver los tips. Sí, nos van a enseñar muchísimo cómo viajar. Ya, yo te voy a llevar. Yo sí. Yo me voy a viajar. Oye, ya. Vamos a verlo. Vale, llegó a fines del 2015. Es que, bueno, yo me animo a adoptar y en verdad quería una plataforma segura. Y, bueno, buscando en internet me topé con Woof y ella fue una de las primeras Woofers que salió en adopción. Recuerdo perfecto que llegamos, a ella le estaban terminando de bañar y, bueno, el chico que le estaba bañando se voltea, la tenía cargada y me dice, escúchame, por si acaso, es demasiado engreída. Y lo primero que dije fue, no te preocupes, yo la voy a engreír súper más y estiré los brazos y me la dio. Y, no, fue en verdad conexión a la primera vez que nos vimos. Todo el 2016 estuve viajando. Yo estudiaba turismo y administración, era mi carrera. Entonces, llegó un momento donde dije, bueno, por mi carrera voy a tener que seguir viajando, pero no quiero dejar a Valeria de lado. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, ok, viajo con ella. Nuestro primer trekking fue a Cataratas de Antancayo en marzo del 2016. Fue increíble. Justo era época, temporada y matucana y todo estaba verde, precioso. La solté porque me encanta que vaya suelta y que ella misma explore. Ahí me di cuenta también lo pendiente que ella estaba de mí. Íbamos caminando y Valeria no avanzaba más de dos metros y luego regresaba por mí. O sea, se hizo doble recorrido. No, en verdad fue súper bonito. Yo sé que es una responsabilidad que no es, ok, tres meses, o sacar la cuarentena. No, es una responsabilidad para toda la vida. Pero tenía bastante esas ganas de volver a pasar. Sobre todo con un cachorro porque a Valeria la adopté los nueve meses. Entonces, ya estaba grande cuando llegó a mi vida. Entonces, quería pasar ese proceso. Y dije en una mañana, bueno, es momento de volver a adoptar. Me metí a buscar en Facebook Cachorros en adopción y vi a Noa, que era un peluchito. Era del tamaño de Luna. Un peluchito hermoso. Y, bueno, fui a recogerlo. A las dos horas fui a recogerlo y lo llevé a mi casa. Y empezó todo el proceso de adaptación. En Año Nuevo estuvimos en Guaraz. Su primer viaje. Definitivamente cada perrito tiene su personalidad. Porque Valeria va sentada con los ojos abiertos mirando el paisaje, todo el camino. Noa fue durmiendo todo el camino. Y sí le afectó un poco. No a la altura, más que nada, sino no estaba acostumbrado a pasear en carro. Pero fuera de eso, súper bien. Súper bien. Le encantó. Yo creo que estar en el campo, entre las montañas, con Valeria, que la adora, corriendo, para mí verlos así felices, no tiene precio. No fue lo más gratificante. Fácil no es, porque sí implica una logística definitivamente. No es como que haya me trepo con mi perro al carro y ya está. No, es una logística que tienes que ver donde ellos estén cómodos, llevarle comida, agua, estar pendientes, ver el destino, también dónde vas, qué sitios puedes conocer. Por ejemplo, en Huaraz, los parques nacionales están previos que entren mascotas. Entonces, tener ciertas cosas en cuenta, para que al final el viaje sea bonito y no te arrepientas. Y con el tema del hospedaje, si en el vecino que quieres ir no encuentres un hotel pet friendly, bueno, acampas. Te sale mucho más barato y un hotel mil estrellas. Entonces, siempre van a haber complicaciones, pero si en verdad quieres viajar con tu mascota, vas a encontrar la mejor solución. Chaparro, Chaparro está contentísimo, porque es el momento de Mishcat. Ah, Mishcat, no es arena, no es arena, son perlas finas ultra absorbentes. Gracias, Mishcat. Juancito, venga por acá, mi hermanito. Juancito, ya está enamorado, Juancito, lo veo enamorado. Juancito, tú ya sabes y estás segurísimo de lo que yo te voy a explicar ahorita. La gente me dice, Pancho, explícame por qué no arena. Bueno, yo ya no uso arena porque la arena genera, mira, mira, mira todo ese polvío, mira, lo pongo acá y me queda, ¡ah, su madre! Yo no quiero esto, yo no quiero esto. Esta es una arena intermedia, también igualito, mira, mira el polvío, mira el polvío, eso se lo fumas tú y se lo fuma tu gato. Pero esto no es arena, son perlas finas ultra absorbentes, miren, no pasa y no hay polvío, es más grande y aglomera muchísimo mejor. Bolsas de 5 kilos y de 10 kilos. Vamos a hacer la prueba, el gato orina, va a ser un gato que orinó bastante, eso, ahí, y lo que hace entierra su orina y es así de simple, mira, mira, eso, así de simple, no es arena, son perlas finas ultra absorbentes. Gracias, Mishcat. Y ahora es el momento de Carlota. Carlota, hola Carlota, ¿qué tal? Hola Panchito y amigos de los meninos. Hoy les contaré una curiosidad sobre mis churras amigas tricolores. Apuesto a que muchos no sabían que al ver a un gato tricolor, en la mayoría de los casos se trata de gatas hembras. Sí, esto debido a la composición genética de los colores. Para que un gato macho sea tricolor, debe haber sufrido alguna alteración genética, Háblame estadísticas, Carlotita. La posibilidad que un menino macho sea tricolor es de una en tres mil. ¡Miau! Así que la próxima vez que vean un gatito tricolor, seguramente se tratará de una coqueta gata como yo. ¡Miau, miau! Bueno Panchito, eso es todo por hoy. Les deseo una linda semana. ¡Miau! Carlota, siempre con los datos específicos. Gracias Carlota. ¡Mua! ¡Miau! ¡Qué linda mi Carlota! ¡Tudum! ¡Tudum! Ya lo sabes, encuentra las redes sociales de Mishcat y tendrás este tip y muchísimo más. ¡Gracias Mishcat! ¡No es arena! ¡Son perlas finas ultra absorbentes! ¡Gracias Mishcat! ¡Gracias Mishcat! ¡Gracias Mishcat! Los animales me importan una frase de corazón los animales me importan así que te importe ¡Gracias Mishcat! ¡Gracias Mishc meanz! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y si tienes muchos likes, muchas vistas, te invitamos al programa. Estamos en el corte comercial, pero acuérdate de esto. Gracias por ver el video. 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 Y eso, un abrazo para todos. Un lenguetazo. ¿Quién va a operar esto? ¿Quién va a operar esto? ¿Qué? Lo que queremos lograr con este proyecto? Es hacer una carga útil. ¿Qué? En nuestra estratosfera, nosotros queremos medir la concentración de aerosol en el ambiente. Y a partir de eso, ¿qué? Y a partir de eso, ¿qué efectos tendrían estos aerosoles en nuestra tierra? A partir de eso, ¿qué? Podemos tomar medidas. Podemos tomar medidas al respecto. Podemos decidir cambiar la cantidad de concentración de la estratosfera mediante cualquier método artificial para quizás mejorar esa situación que estamos viviendo del calentamiento global. ¿Qué? Va a tener un espacio de este tamaño de acá, porque lo demás va a estar recubierto con poliuretano. Esto es para mantener la temperatura en un rango que no vaya a dañar el circuito de los sensores. Acá adentro van a ir estos sensores y algunos más que vamos a adicionar. Miren, como les venía diciendo, aerosoles, metano, dióxido de carbono, presión, temperatura, cantidad de partículas. El registro que vamos a obtener es de aerosoles. Acá en la computadora aparecen todos esos valores para mostrar en una interfaz. Esta interfaz lo tiene la NASA. Ellos van a estar viendo en tiempo real los datos recabados con estos sensores, los cuales posteriormente son estudiados para plantear soluciones para el calentamiento global. Huanca es el nombre del equipo de investigación multidisciplinario de la UNI, integrado por estudiantes de Ingeniería Mecánica, Ciencias de la Computación, Ingeniería Electrónica, entre otras carreras. Somos 14 personas, estudiantes de distintas carreras de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Electrónica y Ingeniería Física. Son dos viajes que se realizarían. Si NASA aprueba los viajes correspondientes, un primer viaje se realiza en julio, donde va la mitad del equipo a hacer la conformación de la carga ya y que NASA haga las pruebas correspondientes para verificar que está en correcto estado. Luego, en el mes de septiembre, viaja la otra mitad del equipo para presenciar el lanzamiento del globo extraterrestre. La verdad, todos estamos muy emocionados porque somos el primer equipo que va a trabajar en conjunto con la NASA. La NASA nos brinda sucesorías mensuales y también representando no solo a la UNI, sino al Perú entero. Actúen y si tienen una idea, desarrollenla. Busquen todos los medios para que esa sea la realidad. La misión se llevará a cabo entre el 26 y 30 de julio del presente año en Texas, Estados Unidos. Mientras tanto, los globos estratosféricos se lanzarán en Nuevo México durante la primera semana de septiembre. En el caso del proyecto Banca, han escalado de una etapa estudiantil a una etapa profesional, podría decirse, bajo los estándares de lo que es la Agencia Espacial Americana, NASA. Bueno, más apoyo en la parte logística, no solamente para poder tener los instrumentos y herramientas para desarrollar los equipos. También es el apoyo económico, dado que lo que es inversión en alta tecnología, crea mayor valor agregado a nuestra economía. Todo apoyo que pueda ser útil, pues será bienvenido. La investigación podría ser parte de una alianza estratégica entre los estudiantes y la NASA para continuar desarrollando proyectos en ingeniería aeroespacial e impulsando al Perú para continuar ganando interés en las agencias espaciales del extranjero. ¡Sentic, unir proyecto Banca Perú! ¿Cómo? Los libros que están apareciendo ahorita, justamente, si los quieres, llama al 9-240-24331. No solo los libros, ¿ah? También, ¿quién quiere este polito? ¡Este polito! ¡Ey! Bueno, hablamos del prototipo de la NASA, ¿no? Vamos a conocerlo. ¡Que pase José Luis de Sousa! Ahí está el prototipo, ¿ah? Ese es el prototipo, ¿prototipo de qué? ¿De calentamiento, pero qué? ¿De global? Cuéntanos un poco la nota. A ver, estos muchachos de jóvenes estudiantes de la Universidad de la Uni, ellos han creado este prototipo, el cual va a ser lanzado en junio en la NASA y de esa manera lo están representando a todos los peruanos. Muchísimas gracias. 20 segundos de fama. ¡Gracias, José Luis! Ahora vamos a ver una nota, José Luis. Gracias, José Luis. Y gracias, Valeria. Dos grandes reporteros. Y además, José Luis ahora fue al Parque de las Leyendas y encontró una cebrita que había sido desechada por la mamá. Todos se pusieron a cargo de ella y miren esta bonita nota. ¿Cómo me dices que José Luis se parece a la cebra? Sí. Vamos a verla. Hemos llegado al Parque de las Leyendas porque vamos a conocer a una cebra que ha nacido en cautiverio y hoy nos van a demostrar cuáles son los cuidados y alimentación que le están dando en el parque para que tú puedas visitarla. El Parque de las Leyendas de Lima anuncia con alegría el nacimiento de una cebra macho en la zona internacional. Nació el 22 de enero. Como bien saben, es machito. La mamá sí lo rechazó desde el primer día. Entonces nosotros procedimos a realizar una crianza artificial. El pequeño juguetón que actualmente pesa 36 kilos es vigilado por los especialistas quienes realizan controles diarios. Además, han implementado un protocolo de crianza y le brindan el calastro necesario mediante higuerón y fórmula cinco veces al día. Se empezó a dar un alimento con calostro y leche para equinos, pero el día de hoy justo ya es, digamos, el penúltimo biberón que toma porque a las cinco de la tarde le toca el último biberón. Y poco a poco, de acuerdo a cómo ha ido creciendo, hemos empezado a darle insumos como heno, como alfalfa, panca, conejina, concentrado para equinos también. El pequeño presenta un color marrón con rayas blancas que irán cambiando a medida que llegue a la adultez. Esta especie es nativa del continente africano, especialmente de Etiopía y Kenia. Es el más grande y fuerte de todas las cebras. El peso de un adulto oscila entre los 350 y 400 kilos. En parte de lo que es la parte veterinaria, no solamente es el examen físico, digamos, que se puede hacer al animal. Desde un comienzo se le ha ido controlando el peso, se le ha ido realizando exámenes de sangre también para poder ver cómo ha ido evolucionando. Y de acuerdo a los resultados, más la muy buena alimentación que ha recibido, ese animalito está en un peso saludable, como le digo, y está de acuerdo a lo que pueden observar, también de acuerdo al tamaño y está con su peso ideal. En el parque, su alimentación incluye heno de alfalfa, zanahoria, concentrado y cebadilla, y puede llegar a vivir entre 22 y 25 años aproximadamente. Ya estamos en el proceso del destete, ¿no? Como le digo, ya justo ya se acaba el último turno a las 5, que toma el último biberón, y de ahí ya empieza a comer puros sólidos, principalmente su comida de seno. Muy aparte del concentrado, se le da también zanahoria, y se le da panca y forraje fresco como alfalfa y cebadilla también. Este nacimiento es de suma importancia para el centro de entretenimiento, pues esta especie se encuentra en peligro de extinción, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y además porque el último nacimiento se dio hace 6 años. Y principalmente los horarios que estamos con el cebrito, las personas que venimos a interactuar con él para que el público pueda verlo, es a las 11 de la mañana, y así el público sabe más o menos a qué hora pueden verlo más que todo al cebrito. Por ello, la pequeña cría puede ser apadrinada a través de la campaña Semi Amigazo, por la página del parque, y también el nombre del animalito se elegirá en un concurso a través de las redes sociales del Parque de las Leyendas, por el bienestar de la colección zoológica. Ese ha sido un gran logro, el que nazca una cebra es que es un punto a favor del Perú a la conservación, de todas maneras, del mundo, porque las cebras no son de acá. ¡Qué importante! ¡Punto peruanos, señores! Ahora sí, nosotros nos vamos a nuestro gran oficiador, Carni Pets. Dog Life de Carni Pets. Alimento barb 100% natural y sin preservantes. Ojo, prolonga la vida de tu mascota. Dale Carni Pets. En Carni Pets ofrecemos planes nutricionales personalizados para tu mascota. Puedes adquirirlo ¿dónde? www.carnipets.com Cuida su nutrición, mejora su mundo. Dog Life, más tiempo contigo. ¡Carni Pets! Que deseamos aquí Pide un deseo, hijita. Deseo que los perritos vivan más. Hoy es mi cumpleaños. Y me hicieron una gran fiesta. Y la verdad es que se pueden llevar todos sus snacks, las galletas, el paté y todos sus preservantes. Quiero comer sano, quiero comer bien, no quiero pasar un año más sin vivirlo al máximo. Quiero que los perritos vivan más. Ese es mi deseo. Llénalo de vida. Dale alimento natural y sin preservantes. Dale Dog Life, un producto de Carni Pets. Un producto de Carni Pets. No es troll. Un producto de Carni Pets. Gracias por ver el video. 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 Te invitamos al programa. Estamos en el corte comercial, pero acuérdate de esto, atento, atento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los gallinazos son los animales más importantes. Desde Argentina hasta Estados Unidos. Así es. Porque ellos sí cuidan el planeta. El gallinazos son los gallinazos. El gallinazos son los gallinazos. El gallinazos son los gallinazos. Y un símbolo. El gallinazos son los gallinazos. 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 que generan focos infecciosos de gran magnitud. Ahora, los gallinazos ayudan a cumplir esa labor, porque en Lima nadie sabe más sobre la basura que los gallinazos. Ellos son, desde épocas coloniales, fundamentales en la labor de limpiar la ciudad de basura. Para esos egoístas que piensan que son los únicos importantes en este planeta y están totalmente equivocados, bueno, yo les digo que esos animalitos son más importantes que tú. Así de simple. Estuvimos en mi albergue, mi amigo de cuatro patas, con mi gran amigo Andrés Hurtado. Pero eso no lo vamos a pasar por acá. Gracias, Andrés, la entrevista de la semana pasada fue espectacular. Y lo que viene ahora, dentro de un rato, en Sábado con Andrés, estoy seguro que va a ser más espectacular. Fuimos por una entrevista, regresamos la semana siguiente ayudando junto a Andrés Hurtado. Gracias, Andrés Hurtado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso para este gran equipo, Huehuacuna. Gracias, de verdad, gracias totales. O sea, Huehuacuna no solo hace programas, hace eventos, hace charlas, hace congresos, hace el programa de veterinarios en casa, que es todos los viernes a las 4 o 5 de la tarde, ahí. Todo eso lo hace Huehuacuna. Si tú quieres cualquier audiovisual, tienes que llamar. Ponme, por favor, el teléfono de nuevo al 924024331. Y tienes todo, Huehuacuna, corazón. Así es. Fuimos los primeros y seguimos siendo los pioneros. Yo no tomo café, señores. Yo estoy yendo de buenas vidas. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar. Vamos, chule. Recupérate, mi hermano. Un abrazo a todos. Esto fue... Los animales me importan y besos para todos. Nos vamos a dormir. Chao. Los animales me importan. Llegó gracias a Mishcat y Carnipets.